Las lluvias torrenciales en Valencia han provocado movimientos de tierra que han sacado a la superficie explosivos de la guerra civil. Se trata de material bélico abandonado y la Guardia Civil recomienda no manipularlos, Teresa, en ningún caso. Es otra de las consecuencias que ha tenido esta dana y es que se han producido con estas lluvias torrenciales un movimiento de tierras que ha desenterrado artefactos explosivos de la guerra civil. Son material bélico abandonado como granadas de mano o granadas de mortero que aunque han pasado 85 años pueden ser igualmente peligrosos. Es la advertencia de la Guardia Civil que nos dice que incluso si están oxidados, si están rotos o parecen antiguos el mecanismo interior puede estar en perfecto estado. Suelen aparecer en cuevas, en bosques, en playas o en antiguas trincheras y la recomendación y la advertencia de la Guardia Civil es que no se manipulen y mucho menos que se transporten. Aconsejan llamar de inmediato al 062 y si es posible que se señalicen. Hay que tener en cuenta que este tipo de artefactos que hayan pasado muchos años desde la guerra civil siguen manteniendo el explosivo intacto con sus características así como sus elementos de activación. de activación.